Después de mucho tiempo tuve una cita de dibujo con mi amiguita Charlie, fuimos a un restaurante que tenía muchas plantitas y nos tocó arriba de un árbol de bugambilia y nos llovían florecitas muy asterix, tomamos cafecito, comimos y ella ya estaba pintando a su florecita, yo estaba a punto de pintar a un ternurín que según yo era una zanahoria pero ella me dijo que era una mandragura. Así que pues ahora es ternurín mandragura. Me emocionó mucho salir a dibujar y con ella siempre es un gusto platicar y cosas así y sobre todo pintar. Aquí está mi ternurín ya con mucha acuarela, estaba probando otra vez la paletita que me llegó de Temu. Y...